Música Los talleres de verano se realizan desde ya hace varios años. Participaron 12 adolescentes que se asisten en el centro con diferentes situaciones, diferentes patologías. Se trató de un taller de psicología donde nosotros contábamos nuestras historias, nuestra manera de vivir la vida con nuestra discapacidad. Conocernos entre sí, ver otras realidades, a ver qué parecido tenemos y qué no y cómo nos podíamos ayudar entre todos. El objetivo de los talleres es la socialización, el vínculo con el otro, el otro que transita situaciones semejantes. Entonces fuimos aprendiendo de nosotros mismos, qué problemas teníamos, cuáles no, cómo solucionamos tales problemas y algunos que lo solucionaron y otros que no, nos dábamos consejos o algo para decirnos cómo hacer. Lo que más me gustó del taller fue que podíamos emprestar lo que sentíamos todos y eso fue bueno, yo era muy reservado y como que me abrí. Acá podía hablar de cosas que afuera no podía y sentía que me escuchaban porque ellos estaban más o menos pasando por lo mismo que yo. Entonces podía hablar abiertamente de lo que pensaba. Y bueno, ellos de ahí fueron creando también estrategias y formas de encarar esas situaciones a las que ellos se enfrentan, siendo ellos los que fueron construyendo también las ideas y las formas de encarar. Conocés gente que tiene diferentes enfermedades que vos y gente que tiene otras realidades que a veces son más complejas y todo y ves cómo salen adelante y eso te da ganas de seguir y de seguir esforzándote para que a veces está mejor. Es más rico cuando son los propios adolescentes los que plantean los temas. La coordinación lo que hace es pensar en esos temas y plantear la dinámica acorde al tema que ellos plantean. Y a mí me gustó que yo pude comentar, pude hablar, pude expresarme, que es algo que la verdad me encanta expresarme y la verdad aprendí un montón de cosas de vivencia de los demás que uno sabe lo que vive uno pero no sabe cómo vivieron los demás. Entonces con todos nuestros compañeros de acá que algunas amistades nos llevamos, aprendimos varias cosas. Nos escuchábamos entre sí y compartíamos lo que pensábamos y eso fue lo que me gustó. Me gustó más cuando se armaban los debates más allá a partir de los videos que íbamos porque se armaba debates y se veían distintas opiniones a ver qué podíamos certificar, qué podíamos aprender del otro. Lo más importante es el apoyo que se dan entre ellos y al terminar el taller se pudo ver que ellos lograron conformar un grupo que fue más allá de esas sesiones donde ellos siguieron en contacto, donde planificaron salidas pero que ellos se han conformado en un grupo de apoyo entre ellos y eso nos parece que es como el objetivo cumplido que tiene que ver con que se generara un grupo de apoyo. Gracias. 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 Gracias.